Esposas de reclusos exigen que se permiten ingresos de sus hijos al penal, argumentan que tienen derecho a crecer con sus padres. Este miércoles protestaron afuera de Palma Sola. Con pancartas en manos, esposas de los privados de libertad, protagonizaron esta tarde una protesta en las afueras del penal de Palma Sola, exigiendo que sus hijos vuelvan a ingresar con normalidad a este recinto penitenciario. Porque uno de los artículos de los derechos del niño es que crezca en un hogar, en una familia, entonces eso es lo que nosotros exigimos. Bueno, quizás por una mala información o un mal manejo, mire lo que está pasando, está conmocionando a todos nosotros que somos las madres que vivimos, trabajamos y luchamos por nuestros hijos. Muy preocupados, sí, porque los niños nos han hecho alto que no pueden salir afuera porque está la defensoría, entonces nuestros niños salen afuera a estudiar. Nosotros tenemos bastante cuidado adentro y además los problemas, señor periodista, no pasaron acá en el penal, fue afuera. Es por la mala influencia de la lengua de esa persona que vino a hacer quedar mal Palma Sola. Asimismo aseguran que los menores no corren ningún peligro dentro de la cárcel. No corren peligro adentro, nosotros somos un pueblo chico pero unido. Queremos que ingresen los niños, todos los niños que ingresen, porque ellos igual son personas, son seres humanos y necesitan tener a sus familiares, a sus hijos, a sus mujeres. Indican además que dentro del penal los menores reciben ayuda por parte de los internos. El gerente OTI nos ayuda harto con los útiles todos, hasta con el móvil para que salgan al colegio, bastante cuidado a los niños.